¿Cómo empezar con Agile? Eric Willek, Director de Servicios de Transformación Usted quiere el impacto de la agilidad. Eso está bien. Pero sabe que para conseguir agilidad tiene nada menos que reformular su empresa. Esto implica ser metódico, resuelto y darse cuenta de que la agilidad es tanto un recorrido como una meta. Para avanzar por ese recorrido, debe ejemplificar los comportamientos que los otros deben imitar. Es el único modo de implicar a sus empleados, sus líderes y toda su organización para que se unan a usted. ¿Dónde empezar su recorrido? Con un propósito atractivo, comunicar una visión clara a la que los empleados puedan adherirse y apoyar. Tiene que formar un equipo de liderazgo holístico, que conozca el negocio, la tecnología, su organización y cómo impulsar el cambio. Esto le proporcionará estabilidad para comenzar a progresar. ¿Y cuál es la mejor manera de progresar? Paso a paso. Situé sus equipos en condiciones de poder producir valor. Luego trabaje para difundir esa producción a todos los niveles de su organización, creando actitudes y comportamientos que impulsen la mejora permanente. Esto ofrece prontas e importantes ventajas que le dan la capacidad de acelerar e introducir el cambio en cada nivel y lograr el impacto que necesita donde más importa. Esta es la cuestión. El recorrido de la agilidad nunca acaba. Usted mejora cada vez más, apoyándose en los éxitos previos para mejorar continuamente sus productos y procesos. Empiece ya. Defina las metas que desea alcanzar. Después comunique y modele su visión, forme sus equipos y póngase manos a la obra. Antes de que se dé cuenta, ya será ágil y percibirá la innovación y el éxito como nunca antes.